El Endacari José Antonio Ardanza fallecido este lunes en su domicilio a los 82 años. Ardanza, el Endacari más longevo de la democracia, nació en la localidad vizcaína de Elorrio y presidió el gobierno vasco entre 1985 y 1999, cuando le sucedió en el cargo su compañero de partido y vice-endacari de su ejecutivo, Juan José Ibarreche. Tras conocerse su fallecimiento, se están sucediendo las condolencias de los principales y diferentes partidos políticos. Lo más destacado de su mandato fue la creación de la Mesa de Ajuria-Enea, un acuerdo por la pacificación y normalización de Euskadi, por el que se logró la unidad de acción entre todos los partidos democráticos contra el terrorismo. Pero a principios de febrero de 1998, Ardanza presentó ante los partidos que formaban la Mesa de Ajuria-Enea un documento, conocido luego como el Plan Ardanza, en el que hacía una propuesta para abrir un diálogo sin límites con Herri Batasuna en materia de pacificación para iniciar así la denominada segunda fase del Pacto de Ajuria-Enea. El PP y el PSOE reaccionaron entonces contra este plan y los partidos de la Mesa de Ajuria-Enea, reunidos el 17 de marzo de 1998, decidieron aparcar el Plan de Paz. En ese último año, 1998, se produjo la llamada Tregua de Estella de ETA tras un pacto entre el PNV y Batasuna en el que Ardanza ya de salida no intervino. Tras dejar la presidencia vasca, anunció su retirada de la vida política.